Si estás interesado en armar tu propia máquina de minería, déjame mostrarte el Prime Z270A. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío de MediaPax E&T. Y si estás interesado en armar tu propia minería, acá tenés la plaqueta madre que estás buscando. El Asus Prime Z270A. Y si estás interesado más en estos videos, suscríbete al canal de MediaPax E&T ahora mismo. Bueno, como les dije, esta es la tarjeta para hacer minería. Lo bueno que tiene, trae 7 PCI Express. Déjame mostrarte qué es lo que trae en la caja. Venga, tenemos la plaqueta madre. Pero antes de seguir, vamos a ver, vamos a mostrar lo que trae adentro para seguir moviéndonos. ¿Ok? No, es muy sencillo lo que trae. Como siempre, tenemos 3 cables de Zara Connector. La plaqueta de atrás, yo supongo que si vas a hacer minería, nada de esto se va a usar. Solamente un Zara cable. El puente, si van a poner 2 tarjetas de video. El manual, un cupón, las conexiones, nada más. ¿Ok? No muy importante. Pero veamos la plaqueta que es la que nos más interesa para hacer minería. Esta plaqueta trae 7, veamos ahí mismo. ¿Ok? 7 PCI Express. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ella anda directamente casi con una configuración mínima. Anda muy perfecto. Solamente lo que podemos hacer es poner un Celeron Chip. 8 GB de memoria. Y listo. También lo que tiene interesante, si les interesa, estas líneas de acá. Ellas se prenden y cambian de color. Pero eso es más inferior en una caja. Pero igual si arman una maquinería se ve bien lindo porque cambia de color. Del otro lado nada más tenemos, si quieren, la salida de HMA. Tal vez es interesante en el caso que pueden configurar la plaqueta la primera vez antes de comenzar la minería. Y lo demás es sencillo. Nada de esto vamos a usar en el caso de para hacer minería. Solamente el RJ45 y nada más. Pero es una buena plaqueta. Precio en este momento 200 y pico dólares. Una pena porque estaba a 137 dólares. Pero la gran demanda ha hecho que la tarjeta esté más de 200 dólares en este momento. Pero si están buscando algo que anda directamente sin una mínima configuración, esta es la tarjeta que estaban buscando.